buenos días emerson cómo está usted mira hoy la aventura de ahora consiste en que te voy a enseñar una planta que se llama las tres puntas y tres puntas fíjate mira pues mira mira aquí está mira esta planta que tenemos aquí se llama tres puntas mira sabes por qué dicen tres puntas mira la planta tiene una punta dos puntas y ésta tres puntas de tres puntas todas las hojas tienen tres puntas mira desde arriba hasta abajo por eso esta planta le dicen tres puntas si fuera más delgada la hojita sería otra planta peligrosa pero no está no estas tres puntas ahora vamos a ver qué te parece si para arriba crecer ya vamos a ir arriba entonces pero para mientras mira aquí hay otra de tres puntas ok ahí está esa que está ahí de ese lado que poco se ve y está esta otra mirada de meso que es bastante vieja para todos los amigos que miran que hay desorden por todo eso es que pues todavía se está en construcción y bueno está de tres puntas es más vieja mira emerson es más vieja vos mira 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 tres puntas y es enorme es una planta vieja ya mira sí y las tres puntas fíjate merson que sirven para para algunas personas lo utilizan como como nutriente de la sangre dicen que tiene hierro bastante bien amargo otras personas la ocupan para sacar los parásitos de la panza sí de la panza fíjate hay de la panza correcto boso aquí hay otra de tres puntas mira mira que grandes esto tiene aproximadamente aquí va para arriba y va para arriba ya va a llover por cierto tiene unos dos metros y dos metros ochenta tal vez no sé algo así tiene en fin qué te parece merson qué te parece la planta de tres puntas las tres puntas dicen que tiene hierro pero es una planta bien amargo ahí vos tenés seis años también ok yo tengo sangre me salió sangre en la pierna emerson querés ir a ver arriba vaya vamos pues pasa camina bueno a emerson le gusta mucho ir a un cerro donde se pueden ver varios lugares es lo más alto bueno pues hay que andar con mucho cuidado en merson vamos vamos corra 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 más ya no mira hay una de tres puntas mira ahí hay otra de tres puntas antiparasitaria dice la gente y contiene mucho hierro pero es que amarga esta planta que esta mira otra de tres puntas te gusta la plantita nene sí así te gusta pues pues está todo enseñarle a emerson de qué las plantas son buenas pueden ser buenas aquí hay muchas plantas son plantas silvestres no hay necesidad de de trasplantar la sino que simplemente aquí la planta será se da hermosa mire usted no va a creer que es marihuana esta parece marihuana pero no no es marihuana es tres puntas mis amigos aquí los dejamos eh nos vemos en otra ocasión si nos lo permite donde les estaremos mostrando más plantitas por hoy vamos a ver divisar el mar para ver si si está bien nublado porque ya ya va a llover pase emerson pase pase sí ok bueno hasta la próxima adiós a todos sí nene sí nene ya va a bello